Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un tag que fue creado por mí. Sí, por mí aunque no lo crean. Ya que había muchos tags dando vueltas y dije, ¿por qué no puedo hacer uno yo también? Así que bueno, acá se los presento y es el tag de las fragancias que más. Centrado justamente en estas fragancias que más. Así que bueno, voy a pasar a decirles las 10 preguntas y sus respuestas correspondientes. Y al final de las respuestas voy a nominar a algunas personas, así que estén atentos a ese momento también. Uno, ¿cuál es la fragancia que lleva más tiempo en tu colección? Y bueno, esta es la Aqua Fahrenheit de Dior, lanzada en el año 2011. Y recuerdo que esta unidad que tengo la adquirí en el año 2012. Así que bueno, desde ese año me acompaña lo poco que ha quedado acá, que es para un mililitro. Una fragancia casi imposible de conseguir, ya que fue discontinuada y retirada a su tiempo largo. O alguna botella debe haber por ahí, a un precio a ver mal, como bueno, los que las tienen las venden. Así que, por si quieren saber, en esta fragancia tenemos cítrico, violeta, cuero, menta y albahaca. Una versión más fresca que la Fahrenheit original. La cual nos permite llevarla todo el año y en cualquier momento. Y bueno, como les dije yo, la Fahrenheit es una fragancia que me acompaña desde siempre. Y cuando conseguí esta opción dije, wow, buenísima. Algo para no abrumar en los días de calor. Pero bueno, lamentablemente la discontinuaron y me quedé con las ganas de tener alguna otra más. Ojalá algún día consiga alguna de esta fabulosa Aqua Fahrenheit. Pregunta número 2. ¿Cuál es la clase de diseñador en la que tienes más fragancias en mi colección? Y bueno, luego de pensarlo, la verdad que bueno, estaba bastante peleado. Y descubrí que de las que más tengo es de Paco Rabanne. Seguido por lo que es la clase de Dior. Y bueno, justamente Paco Rabanne gana. Tengo de 20 perfumes aproximadamente. Porque tengo 4 femeninos y 16 masculinos. Entonces, entre esos dos, forma lo que más tengo. 3. ¿Cuál es la fragancia de la que tienes más flankers? Y bueno, acá es... La One Million de Paco Rabanne justamente. Un total de 6 flankers. Y hace poquito tiempo hice un video donde los posiciono a todas según mis gustos. Es un top 7 de las One Million. Por si quieren ir a verlo, se los voy a dejar en la tarjetita por acá arriba. 4. ¿Cuál es la fragancia de tu colección con más cumplidos? Y bueno, esta es la Blue de Chanel eau de Toilette. Una madera dramática que ya todos conocemos. Lanzada en el año 2010 bajo la nariz de Jacques Polch. La verdad que, a pesar de que tengo varias fragancias, esta es la que más cumplidos me ha dado y me lo sigue dando con el correr del tiempo. Y cualquier persona que me rodea me da cumplidos sobre estas fragancias. Ya sean hombres, ya sean mujeres, les gusta mucho y me lo recalcan y no se cansan de hacerlo. En esta fragancia, bueno, es elegante, masculina, placentera. Resalta mucho lo que es el incienso, el pachulio, el pomelo, la menta y lo amaderado. Es una obra maestra a mi parecer. Y para definirla es herbal con toques de madera especiada y cítrica. Magnífica fragancia. 5. ¿Cuál es la fragancia más versátil de tu colección? Y hasta el momento encuentro la Acqua di Jho Profumo como la más versátil. Ojo, siempre aclaro que esas son mis gustos. Y esta aromática acuática, a nombre de Alberto Morías, bueno, donde tenemos las notas marinas, el incienso, el pachulio y lo cítrico, como lo que más resalta. Me parece una fragancia estupenda y que he descubierto hace muy poquito, lamentablemente. Según tengo entendido, también ha sufrido lo que son las reformulaciones. Yo tengo un bach del año 2018, pero dicen que las que siguieron a esta, están medio flojas. Así que bueno, tendré que chequearlo. Y me gusta mucho esta Acqua di Jho Profumo. 6. ¿Cuál es el lanzamiento del 2020 que más te ha sorprendido gratamente? Y bueno, la que más me sorprendió gratamente es la Gentleman Boise de Givenchy. No tuve el placer de conocer muchos lanzamientos de este año, salvo alguno que otro. Pero de los que sí probé, este definitivamente es el que más me sorprendió y el que más me gusta. Es una fragancia riquísima, una floral a madera dramática que huele fenomenal. Me fascina lo que es el iris junto al cacao, el sándalo y las maderas. Muy buena fragancia. 7. ¿Cuál es la fragancia que has comprado a ciegas que más te ha gustado? Y acá les puedo decir que es la L'Ome Ideal L'Intense de Guerlain. Una magnífica fragancia creada por Thierry Woser, justo arriba. En 2018, bueno, es deliciosa. Destaca las almendras, el incienso, el ají, el haba tonka, el cuero y una rosa leve junto con vainilla. Una fragancia espectacular. Que la verdad que desde el momento que la compré, dije ¿por qué no me compré una más grande? L'Ome Ideal L'Intense de Guerlain. 8. ¿Cuál es la fragancia que más veces has comprado? Y bueno, esta es la Dolce & Gabbana de One Eau de Toilette, que tengo botellas de todos los tamaños por toda la casa. Desde su salida en 2008 siempre la renové y me acompaña, siendo infaltable para mí. Creada por Olivier Polch, en donde destacan el ámbar, el tabaco, el cardamomo, el jengibre y los cítricos junto al cedro. Una fragancia espectacular. 9. ¿Cuál es la fragancia que más desees tener y te es difícil de conseguir? Y bueno, acá para no decirles lo mismo de siempre que es la Ultramel o la Dior Homme Parfum. Bueno, les puedo decir que me encantaría conocer alguna de las niñas en Mancera, o conseguir mejor dicho. Que Sammy Andraos las nombra cada rato y la verdad que suenan fantásticas. Y cada vez que veo un video de él, me dan ganas de tener una de estas. Así que, Mancera. 10. ¿Cuál es la fragancia que más recomiendas para tener en una colección? Y hasta el momento en las que tengo, les recomiendo muchísimo la Dior Homme Intense. Una fragancia con clase de primera. Que bueno, podemos sentir lo que es la lavanda junto al iris, la pera y la almiscla en beta, que le dan un toque a cacao. Y también tenemos lo que es el vetiver, sumado al cedro, que le dan una muy buena estructura a la fragancia. Una fragancia maravillosa, que me encanta. Riquísima. Y bueno, estas son las 10 preguntas con las 10 respuestas. Espero que les haya gustado este tag. Y me gustaría que todos los que están viendo el video, respondan en los comentarios las preguntas para ver sus opciones. Y me encantaría más que nada pasar este tag a dos personas las cuales me han ayudado muchísimo cuando estaba comenzando y me dieron el puntapié para ir creciendo. Y estoy hablando de Mania Cebes y Sammy Andraus. Y luego me gustaría también que lo hagan dos youtubers que me gustan muchísimo, como Carlos Rubio y Omar Vaqueiro. Y me quiero tomar el atrevimiento de nominar también a Andrés Perfume Man. Que creo que va a ser muy difícil que esto le llegue o que tenga el tiempo para hacerlo. Pero bueno, con intentarlo no pierdo nada. Así que Andrés Perfume Man, si nos estás viendo o si alguien lo conoce, si le puede hacer llegar esto para ver si tiene algún ratito. No importa que sea inmediato. Pero bueno, si en algún momento podés hacerlo, me gustaría que lo realices. Y luego, a los chicos, a mis amigos, con los que comparto vivos. Y bueno, los aprecio muchísimo. Compartimos muchos momentos juntos. Y estoy hablando de los chicos de Pan Aromáticos y las chicas de Pan Aromáticos. Perdón, de Noche Perfumada. Así que me gustaría que realicen este tag. Y el tag queda abierto para quien quiera hacerlo. Así que disfruten de este tag. Y muchísimas gracias por estar acá viendo mi video como siempre. Los invito a suscribirse si les gustó el video. Denle al like, comenten. Y bueno, nos vemos en el siguiente video como siempre. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta luego.